Se ha dado una noticia que conmovió mucho al público y es que la actriz Carmen Salinas ha perdido la vida. Una tarde se sintió mal, por lo que su sobrino la llevó al hospital y después de eso estuvo en coma por varios días y a pesar de que mostraba algunas mejoras en su salud, sus familiares dijeron que su cerebro ya tenía daño permanente, pues ella tuvo una hemorragia cerebral que desgraciadamente no pudieron controlar. A través de redes sociales se dio a conocer que Carmen había perdido la vida. El mensaje dice así, por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Con profundo dolor hacemos de su conocimiento que la primera actriz Carmen Salinas ha fallecido el día de hoy, 9 de diciembre de 2021. Se les informará más adelante detalles sobre los servicios funerarios. Agradecemos todos los mensajes de apoyo y muestras de respeto hacia nuestra familia, así como las muestras de cariño y oraciones que brindaron a nuestra amada Carmen Salinas. Atentamente, familia Salinas. Sus familiares y amigos han dedicado emotivos mensajes a la actriz, que aunque un poco polémica, era muy querida tanto por sus compañeros como por su público. Club Deportivo Guadalajara. Tu espíritu aventurero quedará en nuestros corazones. Gracias por apoyarnos siempre, Carmelita. Contamos con tu aliento desde lo más alto. Juan José Origel. Falleció Carmen Salinas. Una de las estrellas que más he querido en este ambiente. Dadivosa, encantadora, trabajadora incansable. Mi más sentido pésame a la familia. Carmen, descanse en paz. Marjorie de Sousa. Qué triste, mi querida Carmen Salinas. No tengo palabras. Que Dios te reciba con todo el amor que nos diste a muchos. Te quiero infinito. Jamás olvidaré tu alegría y esas carcajadas al grabar. Siempre tenías espíritu de niña y eso nos alegraba a todos. Ninel Conde. Sé que esa sonrisa hoy brilla más que nunca porque te estás reencontrando con tu amado hijo, que es el regalo más grande para una madre. Gracias por el amor de madre que me regalaste a mí y a tanta gente a tu alrededor. Siento un profundo dolor y más por estar lejos físicamente de donde te van a despedir, pero en el amor no hay distancia que impida despedirte como tú te mereces. Hasta siempre mi guerrera Carmen Salinas. Te ama, tu hija. Lucero. Siento tanto la partida de nuestra admirada y adorada Carmen Salinas. El cielo está de fiesta recibiéndote, Carmelita. Que tu viaje sea lleno de luz. Desde aquí te recordamos y aplaudimos siempre. Silvia Pasquel. Carmelita, mi corazón se quiebra por tu partida. Siempre te recordaré como la mujer guerrera, amorosa, entrona, luchona, exitosa y única. Gracias por tu cariño y por todo lo que compartimos. Te llevo en mi corazón. Te quiero mucho. Descansa en paz y que Dios te bendiga mi querida Carmen. Aplausos hasta el cielo. Tu gran legado vivirá por siempre. Maribel Guardia. Vuela alto mi adorada Carmen Salinas. Gracias por todo el amor que me brindaste. Por las pláticas divertidas, las historias memorables, las lágrimas y las risas. Gracias por defenderme y por apoyarme. Te quedas en nuestros corazones por siempre. Descansa en paz. Eugenio Derbez. Hoy nos toca despedirnos de una mujer que sin duda hizo historia en la televisión y cine en México. Con su alegría y amor llenaba cualquier lugar donde estaba y nos contagiaba a todos quienes tuvimos la fortuna de conocerla y trabajar con ella. Y es así como voy a recordarla. A su familia le expreso mi más sentidas condolencias. No hay forma de no sentir una profunda tristeza. Que descanse en paz mi adorada Carmen Salinas. La foto que les comparto es de este año. Tuve la dicha y el honor de trabajar con ella en lo que sería su última película, The Ballet. Ella hizo el papel de mi mamá y les puedo asegurar que es uno de sus mejores trabajos. Juan Osorio. Esta noche será recordada con gran tristeza Carmen Salinas. Ya está con Dios, dejándonos su gran legado. Que en paz descanse. Pati Chapoy. Con profunda pena lamento informarles que falleció mi querida Carmen Salinas. Que en paz descanse. Mis condolencias a su familia. Sergio Mayer Bretón. México pierde a una de las actrices contemporáneas más importantes. Una leyenda en el cine, teatro y televisión. Pero sobre todo, una gran mujer y ser humano. Fue un gran honor compartir escenario. Dios guarda y bendiga a la gran Carmen Salinas. Amén. Familia de Cepillín. Descansa en paz la madrina de Ricardo González Cepillín y de muchos de este medio artístico. Edgar Vivar. En abrazos del creador está ya Carmen Salinas. Pri. Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestra muy querida Carmen Salinas. Una mujer muy talentosa, que con su trabajo se ganó el corazón de las y los mexicanos. Nuestras más sentidas condolencias a familiares y amigos. Descanse en paz. Alessandra Rosaldo. Descanse en paz, Carmelita hermosa. Gracias por tanto. La vamos a extrañar. Gloria Trevi. Mi corazón ya me lo decía que hace tiempo te había sido. Extrañabas tanto a tu hijo que esperaste paciente los tiempos de Dios. Te imagino feliz y me quedo con el recuerdo de todo tu amor y tu valentía para defender a quienes amas. Te amo, comadre. David Cepeda. Descansa en paz, querida Carmen Salinas. Que tengas un viaje hermoso como tú. Te extrañaremos. Desde shows lamentamos mucho el fallecimiento de la actriz Carmen Salinas y deseamos pronta resignación a sus familiares y amigos.